Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy tenemos el baño de la vergüenza, segunda parte. Hace unos meses subí un video acerca del baño de la vergüenza o despintar miniaturas, explicando que el método que yo prefiero o el que utilizo es el sumergir las miniaturas en quiero de frenos, porque me da un muy buen resultado en poco tiempo y no afecta a la miniatura. Ahora, en distintos grupos de hobby, de pintura de miniaturas, de jugadores, de lo que sea, siempre surge la pregunta cuando alguien nuevo entra, sobre todo, ¿cómo despintar miniaturas? y llegan un montón de sugerencias. De hecho, en el mismo video que yo subí en la PAMP, pues bueno, algunos comentaban que, por ejemplo, utilizan pinol, algunos amigos me dijeron de un líquido desengrasante, en particular mi amigo Batsarro me sugirió uno que se llama LA Totally Awesome, que lo venden en las tiendas Waldos, y mi amigo Edgar me sugirió un líquido desengrasante sin amoníaco que venden en las tiendas de materiales a granel. El chiste es que todo mundo opina acerca de qué es lo que mejor le ha funcionado, por lo cual me dio curiosidad y dije, bueno, vamos a probar una vez más, a ver qué resultados obtenemos con algunos de estas sugerencias que han habido. Yo ya había mencionado que no me gusta el pinol y ahora se los voy a justificar, los voy a tener en acción al líquido de frenos, que va a ser el punto de referencia con respecto a mi video anterior, el LA Totally Awesome. Nada más compré ese porque a final de cuentas es lo mismo que me comentaba mi amigo Edgar, un líquido desengrasante sin amoníaco, entonces pues solamente utilicé en este caso el que venden en la tienda de Waldos, y el pinol. Algunos comentaban que no se debe aplicar al 100%, entonces lo rebajé mitad agua mitad pinol, y en otro contenedor fue el pinol al 100% para ver los resultados. Y pues vamos a checar. Este es el buen líquido para frenos. Este, por recomendación de un amigo, es un líquido desengrasante sin amoníaco, y por último, el tradicional pinol. Respecto a este en particular, a mí no me gusta, pero muchos dicen que hay que manejar una dilución más adecuada para que pueda funcionar, entonces veremos las dos alternativas, una dilución al 50% y uno entero. Entonces empezaremos con el líquido de frenos. Mis sujetos de prueba serán estos pequeños drones Tau, que compré en un lote ebay, pero adicionalmente también sirve esto para hacer una prueba. Tengo aquí una pieza de resina en la que vienen los objetos de Forgeworld, porque alguien alguna vez me preguntó, sirve para despintar resina, y pues vamos a averiguarlo. Después voy a poner el líquido Awesome, directo como va. Y por último, probaremos con el pinol, en uno al 100%, y en otro diluido al 50%. Veremos qué sucede. Así que con estas cuatro pruebas, bueno, cinco, si tomamos en cuenta que también vamos a ver qué le pasa a la resina con el líquido para frenos, pues vamos a averiguar algunas cosas nuevas sobre nuestros baños de la vergüenza. Son las 5.36 al momento de grabar esto. Realmente el resultado del experimento fue muy interesante. De entrada, las miniaturas no eran parejas, como les mencioné, eran unas que compré en ebay y en un lote de bits, así que el acabado que tenía era muy distinto. De hecho, el que sumergí en el líquido de frenos creo que era el más complicado, por el tipo de primer que usaron, no sé, es el que más estaba tardando en salir. Sin embargo, como pudieron ver, estaba dando algo de resultados. Por otro lado, el que sumergí en el Awesome muy rápido, a la media hora, ya empezaba a desprender la pintura. También se veía que no era un trabajo muy complicado y en los dos casos del pinol, en el primero vimos que empezó a funcionar bien en el que tenía la concentración al 100%. En la concentración al 50% tardó demasiado tiempo sin dar ningún tipo de resultado. Pero bueno, sigamos viendo qué pasó después. Casi una hora, vamos a ver en qué situación se encuentran nuestras piezas. Primero, pues nuestro buen drone en el líquido de frenos. Vemos que la pintura empieza a ceder. todavía no se no se despinta del todo, pero y veamos cómo va la resina. la resina al parecer no ha sucedido nada, aunque digo, no estaba obviamente pintada, simplemente quiero ver cómo se comporta el material. Veamos cómo va el desengrasante Awesome. Este al tacto estoy viendo cómo empieza a caerse una capa verde de pintura. Tenía una roja detrás. Y esa roja también se está yendo y está mostrando una capa negra. algo curioso que siento tal vez de la sensación ni una de más. Y debo decir que estos drones venían con varias capas de pintura como pueden ver. Y esta ya llegó al plástico. Impresionante. Sí, un efecto llegó al plástico y estoy ustedes no lo notan estoy haciendo presión con la uña solamente para saber si no se reblandeció el material. Muy bien. veamos ahora con el pinol. Tenemos aquí el concentrado al 100%. En este caso la pintura se está desprendiendo sola prácticamente. lo cual debo decir que es bastante sorprendente ya que en ocasiones anteriores no había sido tan fácil pero sí está pasando lo que he comentado en otras ocasiones aquí sí lo siento no se puede notar mucho pero siento parte del material reblandecerse será porque solo lleva una hora vamos a dejar que trabaje un rato más veamos en este último caso con el pinol diluido aquí sí está batallando más de hecho este como pueden ver traía más capas en este caso no está cediendo la pintura así que dejémoslo trabajar un rato más como dije el líquido de frenos de una forma u otra ya está medido lo que yo quería era probar el desengrasante y demostrar o corroborar que el pinol no me gusta en este caso lo último que hice en el experimento fue dejar sumergido tanto en el total y awesome como en el pinol al 100% las dos miniaturas que utilicé a lo largo de toda la noche y ver qué pasó en la mañana así que vamos a ver en el caso del del awesome la miniatura se siente bien pues prácticamente ya se desprendió toda la pintura teniendo en cuenta que si se acuerdan es que estaba difícil y el plástico está perfecto no hay manera que se deforme en el pinol la pintura sigue ahí vamos a tallar no sé si lo puedan ver pero el la pintura no se está quitando y tiene una sensación chiclosa levemente pero si afecta un poco la superficie pero además la pintura no está saliendo fácilmente de todas formas recuerden que tiene una capa de pintura por debajo del todavía que es un gris claro y se siente todo chicloso se siente blando comparado con este que prácticamente la pintura salió sola todavía no chequeaba aparte de trazas de azul y ahorita prácticamente lo retiro todo y sin afectar no sé si se alcanza a percibir en la imagen pero la miniatura que dejé en el pinol tiene una textura extraña la superficie misma del plástico se siente como porosa el chiste es que hace daño al plástico el chiste es que el pinol si lo dejas mucho tiempo no da buenos resultados y además de que aún así tienes que tallarle es complejo es latoso por otro lado el desengrasante el total y oso realmente la miniatura salió limpia al momento de sacarlo el plástico tiene el acabado perfectamente nuevo como si estuviera recién cortado del sprue realmente fue una sorpresa muy grata entonces cuál es mi opinión o cuál es mi veredicto a final de cuentas pues bueno sigo odiando el pinol no me gusta utilizar ese líquido de entrada porque toda la cueva quedó liendo a pinol y las miniaturas obviamente quedan con ese olor y si daña el material tienes que estarle teniendo demasiados cuidados para obtener un buen resultado en comparación con el líquido de frenos y el total y oso que tú puedes dejarlos ahí olvidarte y regresar por ellos en una hora dos horas un día o lo que sea después y no va a haber ningún daño en tus miniaturas entonces te despreocupas dices bueno voy a dejar en baño la vergüenza y se van a quedar ahí por el tiempo que sea necesario o hasta que te acuerdes de ellas y no se van a afectar ahora entonces ¿cuál fue lo que cambió mi opinión o en qué me quedé con este experimento? bueno el líquido de frenos me sigue gustando mucho sin embargo estoy consciente de lo que muchos dicen que es una opción un poco sucia tanto en el área de trabajo como que no puedes tirarlo al renaje tienes que utilizar guantes para manipularlo y demás entonces es una muy buena opción yo podría seguirlo usando pero simplemente tener cuidado con los espacios con los guantes y obviamente reciclarlo siempre guardarlo en un frasco y volverlo a utilizar como vieron el que yo tengo ya está todo teñido de rojo porque así lo está utilizando no lo debes tirar al renaje por otro lado el Total Awesome pues es este inorgánico es vegano es biodegradable no sé cuánta madre es más el chiste es que no afecta al ambiente o en teoría por lo menos eso dice no tienes que tener ningún cuidado especial porque bueno aunque no salpiques en la zona donde estás trabajando pero no hay un riesgo tan fuerte como con el líquido de frenos y no ensucia tanto a final de cuentas pues es un líquido limpiador entonces este es más sencillo con un trapo o algo quitarlo sin andar afectando como con el líquido de frenos una recomendación nada más como vieron en los videos yo lo estaba utilizando muy contento y campante sin guantes pero si reseca a final de cuentas entonces este usen guantes cuando estén manipulando el líquido de todas maneras no se confíen porque no sea un líquido de frenos es una muy buena alternativa de cualquier forma creo que para los que no quieren usar líquido de frenos porque se les hace engorroso por los residuos o lo que sea el Total Evo Sum es una muy muy buena opción yo definitivamente como vieron pues también ya me seguí despintando algunas otras cosas aprovechando que lo había sacado así que vale mucho la pena en Facebook de que estaba haciendo este experimento pues bueno muchos amigos estuvieron ahí preguntando cuál iba a ser el resultado dando opiniones y demás fue muy interesante les tengo que pedir que me disculpen la voz habrán notado que me oigo más sexy que de costumbre pero traigo una ronquera muy fuerte de hecho no pude subir podcast esta semana porque el fin de semana estuve completamente fuera de combate y ya más o menos me estoy recuperando pero ya era hora de hacer algo más allá de las entrevistas de la mega tenía que hacer algo con miniaturas así que pues aquí estoy al frente y listo para el combate y únicamente quería aprovechar para comentarles a partir de todo lo que está pasando ahorita alrededor del mundo con la pandemia del coronavirus pues que se cuiden mucho mucha fuerza para todos los que están en los países donde ya la cuarentena está muy fuerte un abrazo a todos los que están allá en España mucho ánimo y fuerza para que sigan a los que estamos aquí en México por favor sean cautelosos no descarten las advertencias que vemos de todas partes no hay que confiarnos hay que pensar en la familia hay que pensar en el bienestar no solamente propio sino en el de todos hay que respetar la cuarentena en la medida de lo posible yo sé que para muchos no es tan sencillo como decir pues me quedo en casa como si fueran vacaciones yo sé que hay gente que tiene que salir día a día entonces pues para ustedes mis mejores deseos mucha fuerza mucho ánimo y que todo salga adelante de la mejor manera posible y los que no pues los que se pueda quédense guardaditos no hay que hacer más grande esto hay que poner atención a todas las recomendaciones y pues echarle ganas para que esto pase lo mejor posible y pronto para que cuando antes nos demos cuenta ya estemos de nuevo en las mesas tirando dados con toda la banda y todos los amigos mucho ánimo mucha fuerza y que todo salga lo mejor para todos y que todo salga